El físico está prohibitivo. Cada día se necesitan más raras en estándar y ahora la media de pasta que te tienes que dejar para un mazo ha subido. Nos queda en la arena. Ah, y he entrado en Commander Gambito. Creo que este es el formato definitivo. Me compraré el Commander Masters del Dracis. 100 euros por un pre-conful incoloro. Ah Gambito, mira esto. Han sacado la nueva expansión del Señor de los Anillos. Me han convencido para ir a la presentación, pero hay que tener cuidado porque hay tiendas que están subiendo los precios a casi el doble para ratear beneficios. Esta carta es la del Anillo Único. Han hecho una edición limitada de una unidad y la gente ya se está volviendo loca. Hay empresas ofreciendo millones para quien la encuentre y todo huele un poco a cagaperras. Perdona, hace mucho que no hablamos. Estaba completando las diarias y semanales de Larenas que no doy terminado el pase de batalla. Rapsolo lo dejó la semana pasada. Le hemos hecho una placa conmemorativa junto a Mega Mogai y Magic Creston. Husky vino a la despedida. No lo vemos mucho al estar en infrecuentes, pero sí vino. Estás dándole al Orkana, lo sé. Todos estos mensajes están flotando ahí fuera, en la oscuridad. La gente dice que debo dejarlo ir a Magic. Así que, en fin, supongo que voy a dejarlo. No sé dónde estás Gambito, pero espero que estés bien y sin jugar competitivo. Adiós. Hola, Gambo. Qué hijo de... Dejaste Magic porque estabas cansado de competir y ahora vuelves justo cuando han anunciado que suben los precios. Han ampliado un año estándar, así que ¿cuántas cartas vas a comprarte para competir? Porque son 8 expansiones. Pero hoy es mi cumpleaños y es un día muy especial porque antes nos regalábamos Precons o Duel Decks y echábamos la tarde jugando y una vez me dijiste que si volvías a Magic, molaría volver a hacerlo. Sin competir podríamos volver al Grand Prix de Barcelona al que fuimos, pero vuelves y ya no existen los Grand Prix. Ahora cobran casi 100 pavos por asistir a la Magic Kong y ni siquiera te dicen en qué va a consistir el evento.